Hola amigos de Villa del Dica Online Hoy nos encontramos con el director de la subcomisión de vela del Club Náutico Villa Rumipal Marcelo Gónano Muchas gracias por recibirnos Gracias a ustedes por la invitación a difundir esto que estamos haciendo nosotros que es la navegación a vela ¿Y cuánto hace que se ha formado esta subcomisión? Hace aproximadamente 3 años formamos esta comisión con un grupo de amigos que navegamos juntos en el lago Decidimos llevarla a cabo de formalizar una subcomisión de velas con el nombre del Club Náutico Rumipal Para seguir haciendo cosas, poder llegar algún día a ser una institución grande Y lo estamos logrando, gracias a Dios Porque ya dentro de muy pocos días, para el 20 de junio Se va a realizar la tercera fecha del Grand Prix de la regata de clases pamperos aquí en nuestro lago Mira que bien, ¿y cuántos integrantes posee esta subcomisión? Y aproximadamente entre 8 a 10, ¿no es cierto? Porque la mayoría es toda gente de afuera, de acá de la zona somos 3 nomás que estamos trabajando en esto Y la mayoría son de Río Cuarto o de Córdoba que los fines de semana vienen y se juntan con nosotros Y realizamos regatas, salimos, hacemos travesía en velero, distintas actividades en el lago Casi un grupo de amigos Exactamente, un grupo de, más que todo un grupo de amigos, así es Muy bien, ¿y qué actividades que torneos están llevando a cabo? Nosotros actualmente estamos corriendo el Grand Prix, perdón, el campeonato de pamperos Que son 5 fechas durante el año Nosotros ahora nos toca la tercera fecha, que sería el 20 y 21 de junio Y la primer fecha se realizó este año en La Plata Luego, Ola Barría, con esta tercera fecha aquí en Rumipal, con sede en Rumipal ¿En qué horario se estaría realizando, en qué lugar, lo que es la regata de este fin de semana? La regata está programada para el día 20 y 21 de junio Se van a correr en total 6 regatas El horario del viernes, a partir de las 11 y 30, la ceremonia A las 12, la bajada de las embarcaciones Y aproximadamente cerca de las 13 horas va a ser la primer regata Eso el día sábado, viernes, perdón El día sábado, sabemos todo, que juega Argentina Así que bueno, organizamos Después del partido de Argentina A las 15 horas, el día sábado Se van a realizar las regatas Para dar por finalizada la competencia Respecto a la regata que se va a estar realizando este fin de semana ¿Nos podrías explicar un poco más en qué consiste, de qué trata? Esta regata que se va a realizar este 20 y 21 de junio Es una regata de vela ligera, de clase pampero Es una regata a nivel nacional Porque viene gente de todo el país Desde Jujuy hasta Río Negro Muy bien Y ahora, sobre lo que usted quiera hablar Tiene un momento libre Para que nos cuente más sobre el tema Sobre lo que usted desee Sí, esto, para que la gente conozca un poquito más La clase pampero Nace aproximadamente a finales de los años 70 En un programa deportivo náutico De la Armada Argentina Que saca un programa de navegación a vela ligera Con esta clase pampero Y he difundido este programa En todo el país Ya sea por instituciones, clubes, etc Bajo el lema El mar nos une A partir del año 83-84 Las embarcaciones De este clase pampero Son donadas Primero se da en como dato Que fueron donadas A distintos lugares Universidades Y lugares Instituciones Para que se siga difundiendo La navegación a vela Y en el año 86 En la provincia de Tucumán Exactamente El club El Yat Club Tucumán ¿Qué hizo? Empezó O sea, funda La 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 Amigos Pamperistas Que empezó a realizarse regatas ¿No? En toda la República Argentina Y en distintas provincias Para unir a todos los pamperistas Eso se empezó en el año 86 Hasta el día de la fecha Sin interrupción Muy bien Muchísimas gracias por su tiempo Le deseamos lo mejor para este fin de semana Y esperamos verlo pronto nuevamente Gracias a ustedes por difundir ¿No es cierto? La actividad nuestra Y los esperamos cuando gusten El lago está acá Y vengan a navegar cuando quieran Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!